Ando changarreando rico, el sabor es mexicano. Allá por el Metro CEU se encuentra una taquería legendaria que abre sus puertas toda la noche y madrugada a los trasnochados que buscan santuario, las muñecas. Muñeca Nancy. El negocio data desde 1985, donde Doña Mari, oriunda de Monterrey, empezó a vender garnachas. Pero por ahí del año 2000, los tacos gigantes cobraron fuerza. Porque mi mamá, pues nosotros somos siete hermanos, entonces llegaba un momento en que todos nos tenían reunidos, esperando a que nos diera de comer, entonces mi mamá optó siempre por darnos algo grande para que ya no estuviéramos todos pidiendo chiquito, chiquito. Entonces fue una forma de mi mamá servir, grande como para que ya no pidieras. Con queso o sin queso, en tortilla de maíz o harina, siendo los favoritos, bistec, queso harina, suadero, queso harina y cochinita, queso harina. Pero está todavía la muñeca especial. La muñeca especial es una tortilla de harina con queso y piña y a la carne que tú gustes. Igual, lo que más sale es bistec, suadero y cochinita. Una vez que despachan tu orden, todavía puedes pedir que le agreguen frijolitos, cilantro y cebolla. Para así llegar al otro atractivo del lugar, la salsa de habanero con aguacate. Precaución. Decir taco las muñecas es decir, me voy a enchilar. Ese es como el rollo de que vas a las muñecas y te vas a enchilar. Pero en lo personal tenemos un buen producto, o sea, en cuanto a toda la variedad de tacos. Aquí los precios son en dólares mexicanos. Porque decía mi mamá que si en la frontera cobraban en dólares, ¿por qué nosotras no? Si no éramos menos que en la frontera. Y literal, el negocio está en Colonia Jusco y frontera con Santo Domingo. Por eso lo de los dólares, porque si en la frontera cobran en dólares, ¿por qué nosotras no? ¿Y tú dónde haces tus antojos y nos recomiendas visitar? Platícanos en redes sociales. Muñecos, los esperamos. Vengas a changarrear aquí con las muñecas, toda la noche. Para más antojitos suscríbete a nuestro canal, o en la derecha tienes otras propuestas.